se nos acabó el tiempo de grabado pero estamos aquí en el otro video entonces nos quedamos aquí tenemos que seleccionar primero este luego rodear esta y moverla de tal manera que la tangente quede sobre la línea en este tenemos que hacer lo mismo igual aquí primero clic en el punto negro del centro de la curva luego es igual si empiezan con mucho cuidado si no se seleccionan las demás sabemos que está seleccionada porque se pone de color amarillo y también si apretamos F todavía nos permite acercarnos con más detalle para que no nos pase lo de hace rato que seleccionamos más puntos de control alt scroll del botón y movemos aquí tenemos que ajustar hasta la última sabemos que está bien hecho porque debe de quedar sobre la línea blanca ni más arriba ni más abajo sobre la línea blanca aquí aprieto F y nos permite hacer esto con mucha precisión alt scroll en el mouse que debe de terminar cerramos esto y vemos aquí como se ajustaron automáticamente las curvas aquí esto parece que está patinando vamos a ponerle un material apriete la tecla F el material se pone con el botón derecho asignar material favorito puede ser clic ahora puedo cerrar esta ventana si no la utilizo le voy al material al nodo de materiales clic aquí y puedo poner un material por ejemplo este cheque y apretamos el número 6 aquí apreté el 5 apreté el 6 pues lo podemos ver aquí podemos cambiarle los colores si queremos eeeh aquí está la pelota otra vez otra cosa aunque tan transparente queremos que sea bueno no importa eso no lo vamos a modificar vamos a rotarlo tengo que irme al último fotograma presiono la tecla E y lo voy a rotar sobre este entonces normalmente el programa va a calcular la rotación aquí está patinando porque el objeto debería de rotar más sin embargo si hacemos esto más pequeño vamos a ver que una manera rápida de ocultar aquí show motion frame y lo oculta show motion frame bueno aquí vemos que está girando conforme está rebotando este a veces es conveniente girarlo un poquito para acá como para anticipar hacia donde se va a mover aquí aquí vemos que está patinando lo que podemos hacer aquí es apretar la tecla S y luego el punto para irme al otro lado y entonces girarlo un poquito más y apreté la tecla S para decirle que sólo calcule la rotación de aquí a este de acá todavía le falta un poquito más apreté el punto vamos a tirar ahí ya queda para hacer el play blast de esto puedo regresar aquí al channel box puedo ponerle la R al piso y aquí le damos botón derecho en cualquier fotograma en cualquier línea de aquí y nos vamos al cuadrito en el cuadrito le vamos a decir putem putem en coding vamos a buscar el H264 aquí está arriba calidad siempre al 100% y del tamaño le vamos a poner custom 960 540 escala lo va a sacar a la mitad le tenemos que poner 1 y activamos este cuadrito salvar al archivo le damos browse le voy al escritorio rebote 1 y aquí estos ejercicios bueno se entregan con apellido guión bajo nombre guión bajo esto sería el rebote 0 1 donde no tiene deformación le vamos a poner salvar y le damos play blast y automáticamente lo va a hacer y nos va a abrir el archivo de video para que lo revisemos podríamos para este ejercicio que no esté seleccionado segundo que si esté activo el motion trail en este caso y le volvemos a dar botón derecho aunque le damos play blast va a reescribir el que estaba si es que no se quedó abierto el video si está abierto el video pues no lo va a poder reescribir ahí ya está eso es lo que queremos no se mueve lo cerramos y ya está listo ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio que era el rebote 2 para el rebote 2 esto tiene un gran error y es un error muy grave porque todos se están moviendo a la misma velocidad y sabemos por la planeación que hicimos que esto no se debería de mover así sino que aquí debería de estar estos un poquito más pegados y luego estos un poquito más separados y la manera en que podemos corregir esto pues es convertir esto en puntos claros primero vamos a hacer las deformaciones solo vamos a hacer la deformación en los tres primeros contactos es decir aquí si voy directamente presiono control 4 me da un zoom muy bueno presiono la tecla Q o le doy click aquí y lo calo al lado vemos que el problema aquí es que esto se empieza a deformar antes de que haga contacto y no queremos eso control Z ¿cómo puedo evitar eso? me voy un fotograma antes me presiono F6 me voy un fotograma después me presiono F6 entonces la deformación solamente va a ocurrir en este fotograma debería de girar un poquito hacia este lado porque ahora va a girar hacia hacia acá por aquí luego en el siguiente este debería de estar estirando pero hacia el lado contrario y un poco más arriba voy a mover las flechas y ya está voy a jalar esto para que veamos cómo estaba antes y cómo está después si lo quitamos también funciona ok aquí se aplasta así aquí se aplasta así ahora ¿cómo va a llegar esto en este lado? va a quedar estirado así pero aquí tiene que hacer contacto físicamente en donde haga este contacto aquí luego cuando llega arriba vamos a activar otra vez el onuskin control menos lo hacemos más pequeño barra espaciadora y con esto lo ajusto control 3 aquí está bien cuando esto llegue arriba deberíamos de tener lo mismo aquí pero sin deformarlo voy a poner el programa antes de F6 y voy a subir esto entonces si se fijan va a deformar va a ir modificando lo que está aquí arriba es decir vamos a hacer que tarde un poquito más en dar la vuelta aquí está vamos a subir un poco más aquí está justo arriba aquí empieza a descender lo vamos a subir más para darle como la pequeña pausa que debería de tener arriba luego vamos en la siguiente deformación control 4 presionamos F6 antes F6 después aquí en medio la estamos hacia acá giramos un poquito este lado en este estiramos con las flechas lo movemos hacia arriba en este igual lo estiramos con las flechas lo movemos hacia abajo lo ideal sería que este punto coincidiera con este entonces lo voy a mover y ya lo tenemos aquí estoy moviendo el scroll me voy ahora en la parte de arriba esta de aquí en este de acá lo vamos a subir para que tarde más fotogramas y se va a hacer más lento igual acá lo subimos y ya está me voy a la siguiente parte de contacto abajo aquí presiono F6 antes F6 después modifico aquí hacia este lado igual ya no lo roto no lo voy a deformar tanto porque ya se entiende que no tiene tanta fuerza recordemos que físicamente el objeto no se está deformando es un efecto de la velocidad que es donde el cerebro registra la posición anterior y la presente y la animación de esto en realidad ocurre en el cerebro aquí vemos que está cargada hacia atrás la línea con que tome este objeto y lo mueva puede corregir un poco voy dos fotogramas atrás F6 y subo con las flechitas y acá dos fotogramas presiono F6 y lo subo ya está y voy con el último contacto donde se va a deformar que es este fotograma de aquí F6 antes F6 después modifico aquí ya no tanto modifico acá hacia el lado contrario ya subo un poco en el anterior igual lo deformo las flechitas y procuro que estos dos puntos ahí donde tengo la flecha coincidan y ya está control dos vamos a salvarlo save este sería el rebote dos que pondría en la carpeta rebote dos guardar control enter ya está ok lo voy a cerrar para hacer la deformación en malla voy a hacer algo parecido a eso selecciono primero esto voy al fotograma que está aquí voy a poner un punto clave antes con la tecla S y aquí es canal del punto dos fotogramas presiono la tecla S aquí voy a apretar la tecla R y lo voy a deformar hacia acá regreso con la coma lo voy a deformar hacia acá lo muevo con las flechas lo voy a dejar si me presiono bueno es con W lo muevo para acá y ok aquí está haciendo la interpolación en 2 voy a ajustarlo al piso F me ajusta la ventana ahí me deja hacerlo con mucha precisión ok aquí recibe el impacto se enterró demasiado por aquí luego en este que es donde ya lo tendríamos separado podemos incluso rotar un poquito para acá presiono la tecla R y lo voy a estirar y lo voy a subir un poco más aquí no vamos a ajustar manualmente la deformación y en este de acá ok tenemos aquí un problema como no puse un punto clave arriba el objeto viene deformado cuando llega en la parte de arriba entonces vamos a quitarle este si en malla se aprieta Z es el hondú ok entonces como por aquí vamos a apretar la tecla S para que cuando llegue arriba el objeto no tenga ninguna deformación ok solamente ajustaría aquí la deformación que ya teníamos ya está igual cuando llegue aquí lo voy a hacer solo en el fotograma presiono la tecla S avanzo con alt y el punto presiono la tecla S y aquí como a la mitad para que no me vuelva a ocurrir presiono la tecla S solamente voy a deformar aquí en medio voy a deformar en el anterior hacia el otro lado en el que sigue hacia el otro lado y lo voy a mover hacia arriba con las flechas ok y hacemos el playblast de esto de aquí igual playblast la tecla S la tecla S la tecla S